¡Ay, ay, ay! Esto tiene caché, vomites. Un éxito total fue el casting de Mi Abuela Tiene Salsa. Porque yo estoy acostumbrada a la televisión. ¡Oh! ¡Ay! ¡Salsa! Y yo la tengo. ¡Ay! Las abuelitas dijeron presente. Veo con Dios. Veo con Chiquiquí. Ahí está, meto. De Santiago. De Macabina. Yo soy colombiana. Yo vengo de San Miguelito. Cada una con su talento. Carisma. Que ya me vino de regia. Cintura, hermano. Sí. Y sobre todo, con su sazón. ¿Y le gusta eso? ¡Ay, me fascina! Vinieron decididas. Salí de mi casa a esto. A llevarme el gran premio. Desde ayer yo estoy pensando cómo distribuir ese premio. ¡Ya! Ah, porque soy de tuyo, mamá chica. Depárese todo el que se me ponga por delante. Ah. Porque no me pienso dejar. Se mide el campuero, vienen a llevarse ese premio. Pronto conocerás quiénes son las abuelitas que pondrán sabor a tus noches. Mi Abuela Tiene Salsa. Por Next, Canal 21. ¡Gracias!